Si alguien sabe de ella, por favor, que no lo comunique a estos teléfonos. Estamos desesperados por volver a abrazarla. Os agradezco que sepa algo de mi niña, que me dé señales. Y le doy las gracias a quien me dé información de mi niña. Yo solo quiero a mi niña en casa lo antes posible. Gracias. Vamos a ir por todos los lados buscando a mi hija, que la adoro con toda mi alma. Y su hermano que quiere que vuelva.